Somos muchos los que utilizamos nuestro Kindle, casi a diario, en mi caso por lo menos casi a diario, tendría que ser a diario. Y una de las cosas que pasa cuando compras un Kindle a veces es que te sale esto, y esto que es, es la publicidad. ¿Qué pasa? Que si tú te has comprado un Kindle y te sale la publicidad porque a la hora de comprarlo te ponía que podías elegirlo con publicidad o sin, pero tenías que pagar un poco más, o por lo que sea, te lo han dejado, lo has heredado, lo has comprado de segunda mano, cualquiera que sea la cosa que le pasa a tu Kindle pero que sigas teniendo la publicidad, pues ahora te voy a enseñar cómo quitarla, en este caso como veis yo la tengo puesta y de esta forma solo abrir, en este caso sería la tapita o solo abrir el Kindle, nos saldría la portada del libro que nosotros estamos leyendo en ese momento, le daríamos a empezar y directamente iríamos a la última página del último libro que teníamos empezado. Pues bien, hoy os voy a enseñar a quitar en, nada, dos minutos cómo quitar la publicidad del Kindle súper fácil y rápido, y como siempre ya sabéis, soy Maya Lengeo y empezamos vídeo. Muy bien, primero de todo lo que tenemos que hacer es ir aquí, es inscribirnos en nuestra cuenta, si no estamos, si no nos sale nuestro nombre, en este caso poner la contraseña y aparte de la contraseña pues poner nuestro usuario. Una vez estamos dentro tenemos que ir a gestionar contenido y dispositivos, y esto será muy importante porque en el futuro de esta forma iremos más rápido. Una vez estamos aquí vamos a ver lo que nos sale todo esto y arriba del todo vamos a darle a dispositivos, como veis aquí le doy a dispositivos y aquí en este caso me pone Kindle un dispositivo que le voy a dar, le voy a dar a Kindle de Maya Lengeo y aquí nos va a salir nuestro número de serie, como veis es importante que ya lo copiemos o lo tengamos a mano para hacer el siguiente paso que es hablar con alguien, para que nos quite la publicidad del Kindle, porque si hacemos como ellos dicen nos van a cobrar 10 euros. Lo que tenemos que hacer es ir aquí, ir a cuenta, que está justamente aquí mi cuenta, abajo del todo, del todo, del todo, justo aquí, lo que tenemos que hacer es darle a atención al cliente y me preguntará en qué necesito ayuda, si es un pedido reciente o es otra cosa, en este caso lo que vamos a hacer es darle ayuda aquí, donde pone Kindle, Alexa u otros dispositivos de Amazon, en este momento elige con qué necesitas ayuda, le voy a decir un Kindle eReader o eReader Kindle, en este caso vamos a ponerle en pregunta general sobre el dispositivo o accesorio, pregunta otras preguntas y le vamos a dar a necesito más ayuda, en este caso vamos a empezar a chatear ahora y se nos va a abrir un chat, que lo voy a poner justo aquí, me dice que es el ayudante virtual, entonces me va a pedir sobre qué necesito ayuda, en este caso le voy a poner ayuda con un dispositivo Kindle, Fire o Amazon otra vez, necesitas ayuda de tu pedido o para usar tu pedido, le voy a decir ayuda con dispositivos y servicios digitales, en este caso le voy a poner eReader Kindle, ya lo veis que es súper fácil, simplemente tenéis que darle a lo que queréis, en qué te podemos ayudar y le voy a decir a eliminar anuncios del dispositivo de Amazon, vale, aquí me dice que tienes la página que te irá rápidamente para eliminar los anuncios del dispositivo, una vez me dice que tengo las instrucciones, no vamos a hacer las instrucciones porque si no nos van a cobrar dinero, te funcionó, le vamos a dar necesito más ayuda, aquí tienes opciones para ayudarte con eso, le voy a decir pedir ayuda a través del chat, podría decir la que me llamara pero quiero que lo veáis, en este momento se va a unir alguien al chat, en este caso me pide esto, entonces vamos a hacer esto, configuración, información de dispositivo, número de serie, pero yo ya lo tenemos preparado como os he comentado antes, así que simplemente copio y lo pego aquí, ahora en este caso lo que tenemos que hacer es revisar nuestro Kindle y ya me pone que las ofertas especiales se han eliminado del Kindle, mirad, aquí podéis leerlo, de esta forma le digo que sí, muy bien, pues como vemos ya veis que ha sido súper fácil, ahora vamos a abrir el Kindle y ya veis, directamente me salen los libros que tengo, en este caso si lo bloqueo, veis, de esta forma me sale este salvapantallas, ¿qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho de la otra forma en el que te dice que hagas las instrucciones? Pues que tienes que pagar, así que de esta forma nos ha salido gratis, nos hemos ahorrado 10 eurillos que se notan y espero que os haya servido este vídeo, por supuesto no olvides suscribirte a este canal para saber más de Kindle y tecnología y te dejaré por aquí arriba un vídeo que espero que te interese y como siempre ya lo sabéis, nos vemos en el próximo vídeo, chao chao.